San Jerónimo del Sauce, una comunidad con muchísima historia, el muy bien a la transparencia y trabajo que llevan adelante, fortaleciendo su identidad aborigen. Decime nuestro muy bien Daniel Ríos, un aplauso para él. El aplauso que va también compartiendo esta imagen de optimismo, de desarrollo y de identidad como San Jerónimo del Sauce por T5 Satellital, el canal del litoral. Gracias Francisco Ganes por sumarnos a esta alternativa de difundir estas cosas buenas, T5 Satellital también estamos integrados. Felicitaciones, la comunidad de San Jerónimo del Sauce, un lugar realmente con mucha historia de la colonización argentina. Seguramente, San Jerónimo del Sauce es una rica historia dentro de la provincia y del país, así que bueno, no solamente para ir a conocer la cultura, sino para también empezar el desarrollo que tanto queremos. Ojalá se cumplan todos los objetivos de crecimiento. Y el saludo a esa gran comunidad sobre la autovía de la Ruta 19. Gracias por acompañarnos.